Ahora, ¿qué apuestas? Los símbolos del sombrero. Mira, ahí está. Sí, con muchos siglos. Cuatro campanas. Y estas cosas. Entiendo. Toquemos algunas campanas. Mierda. Es aquí, definitivamente. Llama así. Escorpio, Aguario. León, Tom. Yo de vos. Hey, Sam. Parece que estamos en la torre correcta. Llámalos. No tiene buena cobertura en esta ciudad. No hace falta esperar. Ya vuelvo. ¿Qué me lleva el diablo? Hey, mira eso, Sally. El reloj aún funciona. Sí, me di cuenta. Intenta no enredarte en esos mecanismos. Claro. Claro. No hace falta. No hace falta. No hace falta. No, no. No, no. No, no. Mejor me muevo. Estoy muy cerca. ¿Estás bien? Sí, claro. Bien, cuidado con los dedos, Nate. ¿Debería preocuparme? No, estoy bien. Confía en mí. No, no. No, no. Escorpio. Seguro Avery era de escorpio. Bueno, suena muy fuerte. ¡Hey, Nate! ¡Eso funcionó! Se abrió la cerradura de escorpio. Bien. Pasaré a la siguiente. Me siento un poco mareando. Bien. 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 Y Sally, ¿alguna noticia de Sam? No, no. Bien. Probablemente está bien. Eso no funcionó, Nate. Bien. No. Leo, tuve una novia de Leo. 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 Leo, ¿la quieres? Leo, tuve una novia de Leo. 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 ¿Qué tenemos? Ah, aún no lo sé. ¿Y si se lo envías a Sam? ¿En serio? Hey, tú dijiste que es el experto en piratas. Solo decía. Bien, va una. Y dos. La última. Bien, veamos qué opina de ellas. Creo que eso parece... ¿Qué haces? Ya tomaste fotos. Sostén. Los reclutas de Avery no tenían celulares, obviamente. Obviamente. Solo de esta forma podían darles la siguiente pista. Ah, ¿estas son pistas? Sí, a ver. ¿Voala? A ver, estos podrían ser vientos salicios. Sí, y estas parecen latitudes, y me parece que tendremos que empacar de nuevo, muchacho. ¿Qué? Proteo Scott Licentia. No, no, no puede ser. ¿Qué pasa? Por Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante. ¿De qué estás hablando? Solo, espera. Sam, ¿viste las fotos? Aquí estoy, llamando al que creyera el teléfono de Sullivan, y mira a quién atiende. ¿Cómo estás, Nate? Hola, Rafe. Tanto tiempo. ¿Cómo obtuviste el teléfono? ¿Sullivan lo notó en una servilleta? Ojalá. Solo me hubiera costado unos tragos de ron, ¿no? No, no. Tuve que pagar bastante para encontrarlos. Sí. Espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery, oí que la competencia es feroz. Sí, hiciste unas jugadas ingeniosas. Pero lo que importa es quién llega primero al tesoro de Avery. Suena como una apuesta. Oye, Nate, sabes que a mí me gusta apostar, pero a mi compañera... Bueno, ella prefiere evitar riesgos innecesarios. ¡Guau! Rafe Adler siguiendo órdenes de ayudas. ¿Cómo cambian las cosas? Mira, Nate, te voy a hacer una oferta por única vez. Abandónate. Ve a casa, vive tu vida. Dejaré todo esto atrás. Por los viejos tiempos. Aunque suena tentador, Rafe... Debo decir que normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando. Muy bien. Proteus quod licentia. Por Dios y la libertad. Lindas fotos, Nate. Buena composición. Hackeaste los teléfonos. Robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo de lo que tú crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer hablar contigo, tengo que atender una llamada. Una cosa más, Nate. Nate. ¿Qué? Ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS, ¿no? Te veré pronto, amigo. Mierda. Adivinaré. Hay matones con armas en camino. Sam. Por Dios y la libertad. ¿Entiendes lo que significa? Sam, escúchame. Sal de la calle ahora mismo. Y destruye tu teléfono. ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos. Busca un lugar donde esconder... ¡Sam! ¡Sam! Diabos. ¡Hey! Te compraré otro. Salí. Creo que es la Torre de Sam. Sin duda, es la Torre de Sam. Vamos. Por aquí. Disculpen. Con permiso. Es Kusimua. ¿Cuánto crees que tardará Rafe en llegar aquí? No nos quedemos para averiguarlo. Lo siento, amigo. Vamos por aquí, Nate. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Salgan de camino! ¡Venganlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Por favor, no atropelles a nadie! ¡Perdón! ¡Hay que perder ese camión! ¡Estoy en eso! ¡Pueden lavarla de nuevo! ¡No hace falta golpear todas las cercas! ¡Hago lo que puedo! ¡Perdón! ¿Qué haremos aquí con el tarpaco? ¡Ya! 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 ¡Oh, esta fue una genial idea! ¿Quieres conducir? No, estás haciendo bien. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ellos no se atrinden! Bien, por aquí. ¡Oh, alto, alto, alto! ¡Tocamos manual! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sólo voy a tomar este atajo! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Ey, por la escalera! ¡Santo no lo ganas si no llegamos aquí! ¡Mierda! ¡Ellos no se rinden! Bien, por aquí. ¡Oh, alto, alto, alto! ¡Maldito cambio manual! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sólo voy a tomar este atajo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Ey, por la escalera! ¡Aquí vamos! ¡Ojo! ¡Omigo, Rave, realmente quiere liquidarnos! ¿Te parece? Creo que los perdimos. ¿Hey, Nate? ¿Sí? Nunca jamás podremos volver a esta ciudad. ¡Agrégale a la lista! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¿En serio? Tienes una 4x4. ¡Da la vuelta! La torre de Sam está en la base de la colina. ¡Hay que bajar! ¡Sujétate! ¡Lo siento, amigos! ¡Conductor principiante! ¡Sí, dejaremos de estorbar enseguida! ¡Muy bien! ¡A ver cómo pasa el camión! ¡Ah, vamos! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Dios santo! ¡Estamos cerca! ¡Fíjate si lo ves a Sam! ¡Ve! Creo que es él. ¡Allí! ¡Sujétate! ¿Qué crees que empezó a hacer? ¿Cómo llegaremos hasta él? ¡No tengo idea! ¡Sigue detrás de ese corbón! ¡Dios! ¿Crees que enviaron suficientes matones? ¡Pues seguimos vivos! Así que... Quizás no. ¡Sientenme durante la vida! ¡Hey! Hay que darse prisa. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí están! ¿Se te ocurre cómo llegar a Sam? Aún no. Pero se acaba el camino, muchacho. Lo sé, lo sé. Ah, ¿qué? ¿Qué? Toma, toma el volante. ¿Qué? ¿Estás completamente loco? ¡Sí! ¡Probájate, vente! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vamos, más chau! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡SAN! ¡SAM! ¡No! ¡SAM! 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 Hola hermano! ¡Acercate! ¡Pres undego! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Salta! ¡Sol, sube el maldito auto! ¡Voy más rápido! ¡Deja de discutir! ¡Girado! ¡Sol, sube el maldito! No hay forma de que hayas sobrevivido. ¿Por qué arriesgarnos? ¡Maldición! ¡Eso no está bien! ¡Maldita sea! ¡Voy más rápido! ¡Ya sube! ¡Voy más rápido! ¡Voy más rápido! ¡Eso hago! ¡Odio este, diablo! ¡Sol, sube el maldito auto! ¡Sol, sube el maldito auto! ¡Sol, sube el maldito auto! Bien, no hay muros en la costa. Sí. Muy bien. ¿Rodeos Cotlicentia? Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad, su maldito lema, las referencias al paraíso. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Veo que lograron salir a salvo. Mejor que a salvo. Encontramos Libertalia. ¿Liber, Liber qué? Libertalia. Mira, parece que Avery fundó la legendaria colonia pirata. Es más, una utopía pirata, ¿verdad? Sí, ¿qué hay sobre el tesoro? Mira, según cuenta la leyenda, este lugar proporcionó un refugio seguro para cientos, tal vez miles de piratas. Y compartían todo, propiedad, recursos. ¿Dinero? Y guardaban todo en un edificio del tesoro común. Ah, bien. Y, ¿dónde está este santuario pirata comunitario? Justo aquí. Esa isla, justo al noroeste de Kings Bay. Y Rave tiene una copia de esto. Sí, pero para cuando Rave lo descifre, ya estaremos en nuestro camino a Libertalia. Les digo, ese tesoro sin duda será nuestro... Mierda. ¿Cómo va el trabajo de Malasia, Nate? Parece que estás fuera de rumbo. Elena, no... No es lo que parece. ¿En serio? Porque esto se parece a que... Estás buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y considerando a los soldados de Shoreline que plagan la ciudad, apuesto a que no eres el único que lo busca. De acuerdo, bien. Creo que eso es lo que parece. Pero, pero puedo explicarlo. Esto te va a parecer loco. Cuéntame. Bueno, para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo creí que había muerto en una prisión en Panamá. Pero, obviamente, estaba equivocado. Ha estado atrapado allí durante 15 años. Y fue por mi culpa. Y el tipo que lo liberó quiere mucho dinero. Y la única manera de pagar la deuda es con el tesoro de Avery. Pero eso es lo bueno. Lo encontramos. Está en una isla alejada de la costa. Bien, detente. ¿Existió alguna vez el trabajo de Malasia? Yo... Vamos, espera. Elena, espera. No te entiendo. Mira, quería decírtelo. ¿Sabes qué? Ya basta. No, quería hacerlo. ¿Pero cómo? No lo sé. Solo decirlo. Tenía que protegerte. Eso es basura, Nate. No tuviste las agallas para enfrentarme. Otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste. Por semanas. Si te hubiesen matado, posiblemente nunca me habría enterado. Y ahora tienes... un hermano. ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Me conoces. Esta vez es diferente. Oh, por Dios. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me importa el tesoro. La cara que pusiste cuando entraste a esta habitación. Si ya terminaste de mentirme, entonces deberías dejar de mentirte. Tengo un avión que tomar. Tú haz lo que debas hacer. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ve tras ella! No hemos terminado aquí. Quizá deberíamos hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Sam. ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad. Como ocultarlo en algún sitio. Ha estado en prisión durante 15 años. No irá a ocultarse. Bien, de acuerdo. Tú ve tras tu esposa. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Irían sin mí? Vamos, los dos terminarían muertos. En serio. Chico, he estado en esto durante mucho tiempo. Creo que podría ayudar... ¿Eh, quieres ser de ayuda, Salivan? ¡Ve a ver cómo está ella! Lo que tú digas. ¿Necesitas que te ayude? Estoy bien. Empaca tus maletas. ¡Hey, Nathan! Sí. Tierra a la vista. ¿Qué te parece? Es asombroso. ¿Puede estimular? ¿Sabes? Con tanto correr y estar al borde de la muerte, no nos tomamos un momento para parar y apreciar lo lejos que llegamos. Sig parvismagna. Sig parvismagna. Sí. Escucha, hermano. Ella lo va a superar. Volviendo con un tesoro así, cualquiera lo haría. No lo sé. Me parece que... hice esto demasiadas veces. Yo me lo imaginaba... más grande. Pues, sin duda, estamos en el lugar correcto. Buscaré un lugar para desembarcar. Buscaré un før. ¡Compackamis! Dos, dos, dos... S Naracid.